liturgia de las horas oración de la tarde primeras vísperas domingo de la vigésimo sexta semana del tiempo ordinario dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno quién es este que viene recién atardecido cubierto por su sangre como varón que pisa los racimos este es cristo el señor que venció nuestra muerte con su resurrección quién es este que vuelve glorioso y malherido y a precio de su muerte compra la paz y libra a los cautivos este es cristo el señor que venció nuestra muerte con su resurrección se durmió con los muertos y reina entre los vivos no lo venció la fosa porque el señor sostuvo a su elegido este es cristo el señor que venció nuestra muerte con su resurrección anunciada a los pueblos que habéis visto y oído aclamar al que viene como la paz bajo un clamor de olivos este es cristo el señor que venció nuestra muerte con su resurrección salmo 118 antífona lampara es tu palabra para mis pasos luz en mi sendero aleluya lampara es tu palabra para mis pasos luz en mi sendero lo juro y lo cumpliré guardaré tus justos mandamientos estoy tan afligido señor dame vida según tu promesa acepta señor los votos que pronuncio enséñame tus mandatos mi vida está siempre en peligro pero no olvido tu voluntad los malvados me tendieron un lazo pero no me desvié de tus decretos tus preceptos son mi herencia perpetua la alegría de mi corazón inclino mi corazón a cumplir tus leyes siempre y cabalmente gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén lámpara es tu palabra para mis pasos luz en mi sendero aleluya salmo 15 antífona me saciarás de gozo en tu presencia señor aleluya protégeme dios mío que me refugio en ti yo digo al señor tú eres mi bien los dioses y señores de la tierra no me satisfacen multiplica las estatuas de dioses extraños no derramaré sus libaciones con mis manos ni tomaré sus nombres en mis labios el señor es mi heredad y mi copa mi suerte está en tu mano me ha tocado un lote hermoso me encanta mi heredad bendeciré al señor que me aconseja hasta de noche me instruye internamente tengo siempre presente al señor con él a mi derecha no vacilaré por eso se me alegra el corazón se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena porque no me entregarás a la muerte ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción me enseñarás el sendero de la vida me saciarás de gozo en tu presencia de alegría perpetua a tu derecha gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén me saciarás de gozo en tu presencia señor aleluya cántico de filipenses antífona al nombre de jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra aleluya cristo a pesar de su condición divina no hizo alarde de su categoría de dios al contrario se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos y así actuando como un hombre cualquiera se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz por eso dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre de modo que al nombre de jesús toda rodilla se doble en el cielo en la tierra en el abismo y toda lengua proclame jesucristo es señor para gloria de dios padre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén al nombre de jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra aleluya lectura breve colosenses capítulo 1 damos gracias a dios padre de nuestro señor jesucristo en todo momento rezando por ustedes al oír hablar de su fe en jesucristo y del amor que tienen a todos los santos por la esperanza que les está reservada en los cielos sobre la cual oyeron hablar por la palabra verdadera de la buena noticia que se les hizo presente y está dando fruto y prosperando en todo el mundo igual que entre ustedes responsorio breve de la salida del sol hasta su ocaso alabado sea el nombre del señor de la salida del sol hasta su ocaso alabado sea el nombre del señor su gloria se eleva sobre los cielos alabado sea el nombre del señor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo de la salida cántico evangélico antífona ojalá que todo el pueblo del señor fuera profeta y recibiera el espíritu del señor proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ojalá que todo el pueblo del señor fuera profeta y recibiera el espíritu del señor preces demos gracias al señor que ayuda y protege al pueblo que se ha escogido como heredad y recordando su amor para con nosotros supliquemos le diciendo escúchanos señor que confiamos en ti padre lleno de amor te pedimos por el papa francisco y por nuestros obispos protégelos con tu fuerza y santificalos con tu gracia escúchanos señor que confiamos en ti que los enfermos vean en sus dolores una participación de la pasión de tu hijo para que así tengan también parte en su consuelo escúchanos señor que confiamos en ti mira con piedad a los que no tienen techo donde cobijarse y haz que encuentren pronto el hogar que desean escúchanos señor que confiamos en ti dígnate dar y conservar los frutos de la tierra para que a nadie falte el pan de cada día escúchanos señor que confiamos en ti señor ten piedad de los difuntos y ábreles la puerta de tu mansión eterna escúchanos señor que confiamos en ti movidos por el espíritu santo dirijamos al padre la oración que cristo nos enseñó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración señor dios que manifiestas tu poder de una manera admirable sobre todo cuando perdona y ejerces tu misericordia infunde constantemente tu gracia en nosotros para que tendiendo hacia lo que nos prometes consigamos los bienes celestiales por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén amén